El pueblo vasco tiene una identidad propia, es inconfundible, no aceptar eso es no reconocer un dato en la realidad. Eso es agarrar inútilmente una contradicción. Yo creo que España tiene salida incluso de su unidad, pero si es capaz de conjugar un margen importante de autonomía y de libertad y de capacidad de decisión. El reconocimiento de la bandera, de las tradiciones, del sentido republicano que tiene la gente, me parece que no sé, no vale la pena. Pero bueno, será algo que decidieron los españoles. En primer término, en lo que a mí es personal, en cualquier rincón de la tierra donde se pueda ayudar para encontrar una salida negociada de paz, siempre estaremos. Y que tengamos un continente con tantos recursos y todavía tengamos tanta gente pobre y con dificultades para comer, eso obliga a que tenemos que tener política de equidad. Es eso lo que le da vigencia a la izquierda. ¿Cómo estar adentro de una despensa que está bien surtida de cosas y tener hambre? América Latina es algo de eso. El progreso humano necesita participación, compromiso y lucha. Pero creo que la vida armada hoy nos crea mucho más veneno y sacrificio que solucionan. Cuando uno anda con armas tiende a mirar todo por la mira. Y pierde la apreciación política. Mi desconformidad con el liberalismo es que promete en el campo del derecho algo que después la realidad no existe. Que una igualdad básica de derechos en el arranque a toda la sociedad y... No, no, hay algunos que son mucho más iguales. Hay que ganar los corazones, hay que ganar las voluntades. Y el pueblo basco tiene una historia como para eso. Pero tiene que escapar del camino del odio. Tiene que hacerse terriblemente francamente indispensable. Y vaya que tiene condiciones para eso.